Ahora, en Duro de lo Mario voy a pedir un fuerte aplauso, es momento de presentar a Beta Madre. ¡Suscríbete al canal! En el carrusel y los espejos son sonrisas, la sortija un aparato de amor, la vela en el carrusel y los rayos de madera que la mesen y le mojan la piel. De piedad no seas así, no le des patadas a los locos, de piedad no seas así, voy desvaneciendo. El sol empieza a salir y en los jardines de su mente hay estatuas que ella debe pulir. La luna empieza a llorar y cuando todo está plateado hay colores que no pueden entrar. De piedad no seas así, no le des patadas a los locos, de piedad no seas así, voy desvaneciendo. De piedad no seas así, voy desvaneciendo. Nada es perfecto Nada es perfecto Nada es perfecto Andalanta Adela en el pas allá es una estrella clandestina que ilumina los desvanejos de amor. Él solo quiere mirar la carecita de los sueños que se fueron y ya no volverán. No hay piedad, no seas así, no le des pancadas a los locos. De piedad, no, no seas así, voy desvaneciendo sin tu amor. De piedad, no seas así. De piedad, no seas así. No seas así.